Esta muerte, camino a la muerte de un ser humano No abrió, subió No abrió, subió Como cordero fue llevado al Como cordero fue llevado al Y como venga delante de sus Los filadores Enudeció No abrió, subió Es el caminar hacia la cruz En el amor, demostrándonos Que le adiós Por cáncer Y por juicio fue quitado Y tu generación ¿Quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión De mi pueblo Fue querido Y se dispuso con cintillos Su sepultura Más con los ricos Fue en su parte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño Ni hubo engaño En su boca Por todo eso Que lo más quiso Quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Como hombre Como ser humano Estaba jugando a un ser superior Amén A un padre Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verán el inaje Vivirán por tantos días Y la voluntad De que lo más Será en su mano Prosperada Verán el fruto De la aflicción De su alma Su alma Iba Una aflicción Y quedará Satisfecho Con su conocimiento Justificará Mi siervo Justo a muchos Y llevará Las dignidades De ellos Por tanto Yo le daré Parte con los grandes Y con los fuertes Repartirá Después De pocos Por cuanto Renterramó Su vida Hasta la muerte Y fue encontrado Con los pecadores Habiendo Él Llevado El pecado De muchos Y orado Los tres tesores Amén Después de ser buscado Jesús Fue azotado Violentamente Con un látigo De cuero Con pequeñas Polas de hierro Y en los extremos Huesos Apilados Látigos Con pequeñas Polas de hierro Y huesos Apilados Eso es lo que Llevaba El látigo Con eso Él Estaba siendo Azotado Por eso Su cuerpo Estaba siendo Molido Destruido Amén 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 Mira Las polas De hierro Provocaron Lesiones Internas Y los huesos Desgarraron La carne Exponiéndolo Exponiéndolos Exponiéndolos Fúsculos Esqueléticos Y provocando Ola Una pérdida Pasiva De sangre Lo que Probablemente Lo dejó En un estado De brecho Después de Severos Azotes Jesús Fue Burlado Esculpido Y obligado A llevar Su propia Cruz Al Golcota Después de Haber sido Azotado Jesús Fue burlado Esculpido Y obligado Y obligado A llevar Su propia Cruz Al Golcota Por eso El Señor Sabe Lo que Pensamos Lo que Nos sucede Lo que Nos ha Acontece En Nuestro Señor Nuestras Abociones Nuestras Luchas Él las Conoce Y es Necesario Que Las Pasemos Para que Agradecemos Su presencia Durante la Consección El acusado Fue Arrojado En una Cruz En el Suelo Durante la Consección Durante la Consección El acusado Fue Arrojado En una Cruz En el Suelo Y clavado Con Clavos De hasta 18 centímetros De largo En las Manos Los Pies La Consección Fue un Proceso Que Produjo Un Dolor Intenso Y Provocó Una Provocó Una Muerte Linda Y Ascriciante Respirar Era Extremadamente Doloroso Con Cada Respiración Jesús Debía Levantar Su Espada En Carte Viva Arrastrándola Sobre El Madero Y Apoyando Todo Su Peso Sobre Sus Pies Que Estaban Clavados Y Estaban Clavados Este Hecho Aumenta Aumenta La Pérdida De Sangre Y Provoca Un Dolor Terrible Las Causas De Muerte Por Procidicción Podían Podían Ser Muchas Pero Las Dos Más Comunes Eran El Show Hipo Polémico Y La Su Felicia Por Adotamiento Para Dios Señor Nos También El Evangelio De San Juan Nos Narra Que Después De La Muerte De Jesús Un Soldado Amén Lo Traspasó Con Una Lanza Y Salió Sangre Y Agua Los Científicos Dicen La Explicación De Los Científicos Es Que El Agua Probablemente Representaba Líquido Pleural Y Pericardio Ceroso Y Estaba Presedido Por El Flujo Sanguíneo Y Tendría Menos Volumen Que La Sangre Bendito Dios Aleluya 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 Santo Aleluya Líquido Ave Amén Tres ¡Misericordio! 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 ¡Somos días justicia! Tres, cuatro, cuatro... ¡Canta una uña de sí! ¡La voz es el julio! ¡Oye! ¡Gózate y regocírate de todo corazón! hija de Jerusalén no la Jerusalén de reina sino la Jerusalén de su pueblo Jehová ha apartado tus juicios ha echado muera a tus enemigos Jehová es rey de Israel en medio de ti nunca más verás el mal en aquel tiempo se dirá a Jerusalén no temas no se debilite en tus manos Jehová está en medio de ti Jehová está en medio de ti el Señor Jesucristo está en medio de este lugar el Señor Jesucristo está caminando aquí en medio de los ojos el Señor está en medio de ti el Señor Jesucristo está en medio de ti poderoso Él salvará se gozará sobre mí con alegría el Señor Jesucristo está en medio de ti durante el año el Señor Jesucristo está en medio de ti el Señor Jesucristo está en medio de ti Él callará 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 de amor callará callará de amor callará de amor por ti callará de amor por mí no pio su boca no dijo nada no se empezó pudo haberlo hecho Él es Dios Dios pero tenía que pasar tenía que salvar a su pueblo Él vino a esto Él vino a salvarte cada azote cada gol el Señor Jesucristo está en medio de ti el Señor Jesucristo está en medio de ti el Señor Jesucristo está en medio de ti Él quiere salvarte Él dio su vida en la cruz del Calvario gloria a su nombre Cristo vive amén con voz y venció para darnos vida eterna para que estuviésemos con Él en su presencia pero es necesario que estemos en el mundo por un momento más dígame por qué Él viene Él viene amén con tus manos gloria a su forte gloria a su gracias a su misericordia por su gracia, por su misericordia